Bien, señores, continuamos. El honor de compartir esta mañana con el general José Miguel Ángel Soto Jiménez, quien es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, es ministro de las Fuerzas Armadas y es además presidente de Quinta República. General, bienvenido una vez más. Bueno, bien. Pero además di que es tremendo intelectual. Ah, no, de primera. Esa presentación, por el país lo conoce por ahí. Prolífero de libros interesantes. Pero por ahí que lo conoce el país, es por la parte intelectual, más que otro. Aquí él estaba disfrutando de él, estaba en un programa hablando de temas internacionales. Bueno, yo le quería decir que el honor es compartido de estar aquí. Yo me siento muy bien, me siento complacido de estar en este espacio, sobre todo, porque hay que decirlo, aunque pueda no gustarle, que son dos viejos amigos. Demasiado viejos quizás. Y entonces enviar un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonolista a toda la audiencia de este programa. Excelente, que por cierto, lo ha hecho acabar a ver. Bueno. ¿Alguna coincidencia? Mensaje, claro. ¿Algo mensaje? General, yo quiero hacerle una pregunta que me llamó la atención el día de hoy. Sí. Hoy sale en el listín diario, una foto, y hay otras fotos que han salido parecidas, en el cual se ve a los haitianos, los militares, violando el territorio dominicano. Por ejemplo, se atrevieron unos militares y entraron ahí en la frontera, cogieron una mercancía que habían comprobado y la destruyeron. Entonces, de casualidad ahí está la foto. Sí. Ya van como tres fotos que salen en diferentes días, pero no parece un militar dominicano impidiendo que vengan los haitianos a violar el territorio dominicano. ¿Eso es porque los haitianos son tan atrevidos o es un teatro que se está montando? Apolo a su conocimiento. Bueno, yo tengo la misma suspicacia que anima tu pregunta. En cuanto al hecho, si eso pasó como se ha informado, es una grave provocación y una grave violación, sobre todo, a la soberanía territorial dominicana, a la soberanía nacional. Sin embargo, a mí lo que me parece es, en lo que es la información, lo que se ha visto, porque no podemos especular sobre lo que no existe ni analizar lo que no existe, a mí lo que me parece es, y yo no soy un especialista en eso, que el video que yo vi es demasiado producido. Producido. Entonces, hay que tomar en cuenta, primero, desde qué punto de vista se está tomando el video. Son detalles técnicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, naturalmente, todo lo que se diga al respecto, todo lo que se diga al respecto, inclusive eso que pudiese ser un artilugio para mantener el tema haitiano en línea viva, vamos a llamarlo así, denota que hay un fracaso de la política haitiana dominicana, no solamente en ese detalle, sino en lo que produce ese detalle. No sé si me explicas. Sí, sí, sí. En lo que ocasiona ese detalle. Porque antes del problema del canal había, yo lo decía, había un doble discurso, un doble discurso. Ahora, después del canal, y yo pienso que el canal, estando seguro, como dijo en una ocasión el presidente Fernández, en la justeza de la causa dominicana, se convirtió después, por las medidas que se hicieron, en un tema que podría ser el percutor, o que fue el percutor de matices electoralistas. O sea, ustedes lo que entienden también de que el gobierno PRM utilizan el tema haitiano a sus anchas, a su favor. Antes no, antes no lo utilizaban, pero de repente, desde que el presidente es candidato, entonces saben, han tratado de explotar eso. Y te voy a decir algo, hay un, yo siempre lo cito, hay una canción que yo aprendí de niño, y que ustedes también, porque ustedes no son tan jóvenes, tan jóvenes para decirlo, que dice, como sé que te gusta el dulce leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Y es un conocimiento, y yo creo que se han dado tarde, cuentan tarde, de que el pueblo dominicano es fundamentalmente nacionalista y dominicanista. Y tiene una posición frente al problema haitiano muy definido. ¿Me explico? Y entonces, se trató de explotar eso. Y eso llevó, esas medidas, y yo no estoy hablando de la pertinencia o no de las medidas, yo estoy hablando de la oportunidad de las medidas, eso llevó entonces al fracaso de la política, junto con el doble discurso que existía antes y la situación que provocó eso. ¿A qué me refiero? A esas medidas como el cierre de la frontera, indefinido de la frontera, por aire, tierra y mar, y otras medidas. Eso fue Garrafán. Que más allá, más allá, de la calidad de las medidas, que no ya, óyeme, huelga discutirlo eso. Las medidas se tomaron, ¿verdad? Estamos ahora viviendo las consecuencias de la medida. Y yo creo que la gravedad de las consecuencias, simplemente, fue que no se puso, se hicieron fuera de lugar. ¿Me explico? No es que son buenas o malas, que se hicieron buenas. Las medidas que se tomaron, yo lo he dicho varias veces, fue por donde se debió terminar, no por donde se debió comenzar. Y entonces, en esta situación, hemos visto los resultados. Ahora, General, usted que tiene mucha experiencia en el ámbito militar y de estos temas fronterizos, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se requiere como para que se llegue, no tal vez a un acuerdo, pero sí por lo menos a paliar la situación, que las tensiones no sean como se tienen? Ese video de ayer, por ejemplo, ese video lleva a cualquier preocupación, sea un montaje, sea algo bien producido, como usted decía, pero lleva a preocupación. Es que el video en sí, la toma del video, no el contenido, es una provocación. Ahora, yo lo que te digo a ti es que la suspicacia viene de que la cantidad de hombres que hay en la frontera, ¿qué cantidad de soldados hay en la frontera? Hay una cantidad, están triplicadas las cantidades. Claro, y entonces, y no solamente soldados, pura y simplemente, sino que hay soldados de fuerzas especiales, comandos, entonces yo lo que me pregunto, es, hasta para tomar ese video que involucra parte de la soberanía nacional, hasta para tomar el video, no la acción de, bueno, ya hay problemas, pero ¿qué pasa? Es que nos tenemos que acostumbrarnos a rehuirle al tema básico. Por ejemplo, nosotros tenemos, caballeros, un tiempo ya considerable, hablando del problema del territorio nacional, del muro y del terreno supuestamente concedido, pero ustedes han oído a alguna autoridad hablando de eso, dándole explicaciones, es más, yo me he cansado de decir que hay que darle explicaciones, hay que darle explicaciones a la ciudadanía, pero no para alarmarla, para tocar, sino para que estén conscientes de cuál es la situación, una situación que atañe a todos, no importa el color del partido, entonces, yo lo que les digo es que debió darse, ahora yo pienso, yo pienso y ya tú lo dijiste, ¿qué debe darse una explicación? Las autoridades, tú dijiste un militar, no, yo creo que es un político, porque las Fuerzas Armadas no pueden deliberar en ningún caso ni trazan la política, el presidente, hoy es el asunto este de la rueda de prensa, yo creo que debe dar una explicación clara, porque vuelvo y te repito, el hecho así planteado, así producido, hablando en el argot televisivo y cinematográfico, óyeme, es alarmante, eso que usted dice que un militar no puede hablar es algún mensaje al presidente de la dirección de drogas, con el tema aquel, no, 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 no solamente a él que cometió, yo creo que un desliz, siempre y cuando no lo mandaran, porque una cosa viene a la otra, si el jefe supremo le dice, responde tú, ¿verdad? que yo creo que fue una torpeza del señor presidente, ¿tú sabes por qué? Porque hay una figura, hay una figura que es el presidente del control de drogas, que es el general Jaime Marte Martínez, que es pensionado, es civil, puede hablar y es político, entonces la respuesta sobre ese tema, de quién fue, es más, esa es una de las razones de esa institución, sin embargo, por lo que yo he dicho muchas veces, ponen el guardia, un oficial que tiene raíces ahí, porque no es el que lo pusieron, él tiene trabajando ese tema desde hace mucho tiempo y conoce bien esa situación. Es que Leonel le habló de la institución que él dirige, general. Sí, pero es que la constitución de la república dice que usted no puede deliberar, en ningún caso puede deliberar, si fuera tú, ojalá que te pongan, bueno, tú puedes hablar, pero es que el militar, la constitución dice que en ningún caso puede deliberar, óyeme, en ningún caso, ¿verdad? Y hay amortiguadores para eso también, hay amortiguadores, no hay un vocero ahí, claro, claro, hay un vocero, y creo que es civil. Nuestro amigo Carlos Devers. ¿No es civil? Sí. Entonces. Es civil. Es civil, pero yo te digo, la figura fundamental es la del presidente de la institución esta de las drogas, que es Jaime Marte Martínez, que fue jefe de la policía. Del consejo de drogas. Del consejo de drogas. Presidente del consejo de drogas, que es además, que es además miembro del PRM, entonces debió hacerlo él. ¿Verdad? Debió hacerlo. Bueno, pero todavía las declaraciones que son dentro de su especificidad del director del control de drogas, si él dice la cantidad de drogas que se ha cogido. El problema está en responderle a un candidato de la oposición al presidente Fernández, que no es asunto suyo, lo político para los políticos. General, en materia de seguridad, más que para mí, yo insisto, y de alguna manera coincidimos, de que eso fue un teatro montado para mantener vivo el tema, el tema, pero supongamos que no fue un teatro. Entonces, no estaría fallando la seguridad cuando se ha hablado de que la frontera está sellada y varias veces se ha visto que militares han entrado a la... No, y el presidente, el presidente Abinader dijo, hay que tomar la palabra, el presidente Abinader, ¿sabes lo que dijo él? Que la frontera no sería ya nunca igual. Jamás sería igual. Reiteradamente. Y que antes era un caos. ¿Verdad? Entonces, si usted... Ahora es peor, no. Bueno, y no solamente eso, sino que en prioridad, oye, comprometer el territorio nacional, comprometer la soberanía nacional con una fuerza pública, ¿eh? No importa la categoría que sea policial, si sean las bandas, no, 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 no. Es gravísimo. Eso parece gravísimo. Ahora, quizás es eso lo que se está buscando, que sea gravísimo. Que se grabe la situación. ¿Eh? Que se grabe. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Cuando hablamos de ese tipo de incidentes, que no es la primera vez que pasa, porque se hizo, creo que en la frontera sur, sepan. Bueno, entonces, fíjate, interesante, fíjate que eso va directo con el tema de los comerciantes dominicanos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Los comerciantes dominicanos que se han manifestado de forma irada muchas veces contra el cierre de la frontera que todavía yo no sé si, yo todavía no sé si la frontera se abrió o se cerró. Yo no entiendo. No, supuestamente permanece cerrada. Pues permanece cerrada. Incluso, la crítica la semana pasada fue de que la abrieron para que el alcalde que hirieron viniera aquí, a territorio dominicano, que fue a Pedernales. Sí, pero también ha habido la queja de que los haitianos ahora no quieren, los haitianos ahora no quieren el trasiego de... Escucharon al sabito. Sí, exactamente. Bueno, fíjate, hay que también ver si el punchón de Avipa no es tan bien producido. Porque a mí me llama mucho la atención que el discurso haitiano, el discurso haitiano, ahora se dirige contra el presidente Abinader. cuando antes no era así. Y antes había una especie de alianza. Pero Claude Joseph siempre se ha pronunciado en contra del presidente Abinader. Ajá. Claude Joseph. Ajá. Y Joseph, el señor Joseph, bueno, de un tiempo para acá, porque recuérdate, el documento de mayo del 21, de junio del 21, con respecto al canal, bueno, pero está bien, no es Joseph. yo digo que siempre hubo los soldados que, los policías esos que hicieron el amaraco este, yo te digo así, esos policías, responden a la banda. No. Responden al primer ministro. Cuando yo te hablo de Avenencia, era que había una cordialidad entre el presidente Abinader y el señor primer ministro haitiano, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo es que de repente tú oyes las voces contra el presidente Abinader que va muy cónsono con su nuevo discurso ultranacionalista. Ahora, el canciller ha dicho el país, le ha dicho el país, y eso hasta me ha sorprendido. El canciller dice, nosotros estamos en permanente conversación con Haití, pero hay muchas cosas que muchas veces no se saben. Y si hay permanente comunicación, ¿cuál es la realidad? Usted como partido no conocen lo que hay entre República Dominicana y Haití respecto a los problemas. No, pero que si no, oye, que en esta situación haya continua comunicación es interesante, es muy interesante, es lo que debe ser. Y es positivo. Es positivo, ahora bien, ¿y cuáles son los resultados? Por eso que yo te digo, nosotros nos agotamos hablando de las cosas, bueno, y esto es el diálogo urgente, yo creo que lo que está pasando es un tema de diálogo urgente y de eso se trata. Entonces, hay que comunicarlo, comunicarlo. Entonces, ¿dónde está el inconveniente de comunicarlo? ¿Dónde está el secretismo de comunicarlo? Entonces, el secretismo te lleva a ti a especulaciones, a la alarma de la gente, y si tú lo manejas de forma efectiva, entonces, ¿qué vamos a pintar ahora? ¿El presidente Abinader como una víctima de su postura nacionalista? Antes no fue así, pero ya es, bueno, qué bueno, ya es. Ahora, yo pienso que hay un cierta torpeza en el manejo del tema. ¿De parte del presidente? De parte del presidente y de parte del gobierno. Mira, Gerardo, fíjate lo que dijo, mira, lo que tú dijiste hace un momentico, si no fuera por estas cosas el tema haitiano que estuvo en primera, en primera plana, ¿eh? Ha bajado, ¿cómo le dirían ustedes a eso? ¿Es rating, no es rating? Mermó el rating, mermó el rating. Mermó el rating, ¿verdad? No, porque ahora lo que, ahora cada vez que yo hacen un show aparecen los comerciantes quejándose de que lo estén llevando el carajo. Mire, pero déjame empezar una pregunta que tenía al general, usted que conoce bien esto y es un hombre de Estado, usted sirvió a un presidente y a un gobierno a través de las Fuerzas Armadas, cuando un presidente dice fulano que se entregue, en el caso de Kiko la quema, ¿qué significa eso para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional? ¿Qué significa eso? Es que eso es una torpeza que me voy a permitir. ¿También torpeza? ¿Apruntó lo que dice el presidente? ¿Torpeza para usted, general? Sí, no solamente lo que dice, lo que hace también. ¿También? Yo pienso que el presidente está en ocasiones mal asesorado o permanentemente mal asesorado, porque fíjate, tú tienes que dejarle amortiguadores, amortiguadores al mando. ¿En qué sentido? que el presidente que el presidente baje tres niveles en el caso de Kiko la quema, ¿verdad? Entonces, deja espacios, no permite que queden espacios para cualquier otra cosa y para lo bueno o para lo malo. pienso yo que él ha querido hacer cierto alarde de compromiso con el tema, él va a la policía, él actuó ahí, esa demanda debió hacerla el jefe de la policía, es más, ni siquiera el jefe de la policía, el vocero del jefe de la policía. Estaba céfala la policía porque él la había destituido ya desde antes. Pero el hecho de que esté céfala la policía no quiere decir que no haya policía, no hay interino, no hay interino, no hay su jefe, no hay inspector. El interino era el mismo sustituido que era hasta cierto tiempo. No, pero que espérate, hay un detalle, por eso que hay que estar atento, hay que estar atento al juego. Recuerda que por primera vez se le dio un espacio al jefe de la policía, el jefe de la policía, creo que se le dieron cuatro o cinco días. Sí, sí. Bueno, ¿y la policía nunca tuvo acéfala? Se le dieron un tiempo para que... Y bueno, y entonces no entiendo por qué el presidente asume un asunto que debe hacerlo el jefe de la policía o el vocero del jefe de la policía. También eso, hay que verlo desde el punto de vista electoral. ¿Electoral también? Eso. No, no, claro que lo estaba... Claro, haciendo por lo que... dos minutos. Ayer la fuerza del pueblo tuvo una actividad. Yo te iba a reclamar precisamente eso. Yo creía que tú venías con otra pregunta. Y yo te iba a decir que debo decir y decirlo porque estuve ahí al frente. Aquello fue una convocatoria realmente magnífica. ¿Qué cosa? La marcha caravana que hizo la fuerza del pueblo y sus aliados, la gente de rescate con los candidatos de la zona norte de la capital partiendo de Cristo Rey y terminando en Santo Domingo Este. Importante, no solamente la cantidad de personas, de vehículos, de todo tipo que había ahí, sino el entusiasmo. El entusiasmo, el entusiasmo de la gente y además el reclamo de la gente. no solamente su vocación de la esperanza de que esta situación cambie, sino de denuncia también de lo que está pasando la gente y no solo las personas que acompañaron la marcha, sino las que estaban en su casa, que salían con todo tipo de cosas verdes, hasta cosas innombrables verdes, ¿verdad? Bueno, para unirse a esta marcha multitudinaria. Yo todavía estoy en el día de hoy impresionado por el efecto de esa marcha y sobre todo mencionar que el presidente Fernández al frente de la misma entonces respondía a esos reclamos porque no es simplemente estar ahí como un desfile de ¿verdad? No, 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 no. Él respondiéndole a la gente ¿verdad? Y señores, una reflexión con respecto a las encuestas. ¿Eso es el lacrima? No, 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 no. No solamente, mira, no solamente los nombres de la encuesta, no solamente los nombres de la encuesta. Hay una merengue, una cosa, una merengue de la banda gorda que refiriéndose al pueblo dice la encuesta soy yo. Señores, la encuesta es esa, la gente, la gente, sobre todo cuando... ¿Usted no cree en las encuestas? No hay truco, ¿eh? ¿Usted no cree en las encuestas? Sí, yo creo en las encuestas, yo creo en las encuestas que no tienen que ver con la guerra de la percepción, con la que son instrumentos de trabajo, con las que llevan, los números reales que llevan al gobierno precisamente, ¿verdad? A la desesperación. Ellos conocen los números, por eso están haciendo cosas que no deben hacer, como el caso de Potentine, de Trajano Potentine, en la cosa de abogados y otras muchas más que yo te puedo señalar, que yo te puedo señalar y no señalar demasiado. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me enseñaron, vuelvo y repito, que cuando el enemigo se está equivocando, cuando el adversario se está equivocando, no lo interrumpa, que siga su agitación, en el octavo curso, como decía Rodríguez. General, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, General. General José Miguel Ángel Soto Jiménez estuvo con nosotros la mañana de hoy, de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, ex-ministro de las Fuerzas Armadas, ustedes lo escucharon con vastos conocimientos en lo que respecta a la frontera y el ámbito militar. Ustedes y nosotros entonces nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. General, muchas gracias. Diálogo, diálogo, diálogo urgente.